Muy buenas gente, aquí en Manuel. Estamos en Dark Souls 2 con nuestro guerrero. Y bueno, nos habíamos quedado en esta zona de estos gigantones con espadones y... Y vamos a acceder a este boss. Vamos a intentarlo, por lo menos. Este va a ser mi primer try. Acabo de conectar. Así que no sé lo que puede pasar. Porque ya sabéis que cuando juegas en frío a Dark Souls, pues no suelen ir las cosas muy bien. En teoría es fácil, es esto. Es la misma táctica que con el perseguidor. No tiene mucha más historia. Y en principio parece que le quito bastante. No debería tener ni más problemas. De momento ni me ha tocado. Espera a su ataque. Y no hace falta ni rodar. Es la misma táctica. Bueno, ahí me ha quitado la stamina de un hostiazo con el escudo. ¡Hostia! Se ha enfadado, se ha enfadado. Ha visto que estaba... Bueno. Hombre, alguna te voy a dar, ¿eh? Ya está. Bueno. Ha puesto al final un poquito bravo. Ha puesto bravo al final el jodido. Alma de jinete de dragón. Bueno, ya he visto que salvo... Esos arrebatos que ha tenido ahí al final. Es un jefe muy fácil. Muy fácil también con el nivel que tengo. Pero incluso con poco nivel... Simplemente es girarle hacia la derecha, igual que el perseguidor. Girarle hacia la derecha y todos sus ataques se quedan en el aire. Y ya está. No tiene más historia. Encendemos esta hoguerita. Vamos a descansar. Bueno, antes de subir de nivel... Voy a ir a hablar con esta tía, que es una clérigo. Que nos va a decir alguna que otra cosilla. ¿Estás de estas partes? Mi nombre es Lysia. He venido a spreadar la arte de miracles. Una práctica de las que puedo ver que eres bien asustada para conseguirlo, pero el costo de ello. Bueno, esto... Bueno, esto... He dicho... No sé si he dicho que era hechicera, pero bueno, es clérigo, evidentemente. Nos venden milagros, un anillo... Un anillo de oración que aumenta la fe. Vale, no nos interesa, evidentemente, nada de esta tía. He oído arriscos sobre esto. El rey... Llego. Me miedo que hasta ahora... Vamos a intentar agotar la conversación. No necesito nada, tía. Los deuses fronan sobre esos milagros de espíritas. el que llevaba y nos va a venir bien para el siguiente bosque vamos a hacer que va a ser justo el que estaba en el otro extremo pero bueno antes del bosch vamos a hacer esta zona que ya os digo que aquí vamos a encontrar una cosilla que nos va a venir muy bien no recuerdo muy bien por dónde está todo lo que hay que coger así que igual me pierdo un poquito gente talismán monacal ese talismán creo que es para poder lanzar los milagros ya sabéis que bueno si son hechizos necesitamos un bastón para poder lanzarlos y en el caso de los milagros pues necesitamos un talismán que hostia me llevó aquí del coleguita bueno como tenemos el anillo que nos va regenerando poquito a poco la vida he subido varios niveles fijaros ya estoy a un nivel considerable estoy a nivel 45 tengo 29 fuerza 23 de vitalidad yo creo que esta zona no debería darme problemas estos caballeros no deberían darme muchos problemas con el equipo que llevamos a ver me voy a traer para acá porque no ahí ahorro mucho riesgo uff menos mal que me protege bien el escudo eh pero si no si no lo pongo en ristre pues no me protege evidentemente si no lo levanto el escudo no protege una mierda eh bueno a ver porque me estoy dejando aquí una puertecilla por la que habrá que ir eh he oído algo era ahí abajo bueno vamos a ir hasta el final aquí emboscado algo felicidad delante vale bueno felicidad efigia humana muy bien grajeas oscuras perfecto alma de caballero orgulloso muy bien y vieja alabarda de caballero esa vieja alabarda vamos a ver por donde está espada bastarda es que no se no se identificarlas aquí está vieja alabarda de caballero esta fijaros pide 20 de destreza es un alma de destreza y escala además en A con destreza así que el que vaya de destreza ahí tiene un buen alma lo que pasa también tenía pinta de pesar lo suyo eso también no lo digo bueno bueno por aquí vemos manchas de sangre así que cuidado aquí solo está este uff 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 se ha perdido la conexión ah vale pero este Dark Souls tiene la consideración de no echarme del juego lo cual se agradece bastante gente el Dark Souls 1 y Dark Souls 3 también cuando se perdía la conexión directamente te echaba del juego este bueno te avisa que se ha perdido la conexión vale que estás offline pasa mucho con los Dark Souls pues eso que estás offline pero bueno por lo menos no te echa del juego bueno habréis notado un cortecillo no pasa nada ya estamos aquí uff que ha sido eso me ha dado un destello de luz aquí creo que no hay absolutamente nada esto es un callejón sin salida así que continuamos por allí creo que no me estoy dejando nada y bueno vamos a traer esto un poco por aquí que tengamos un poco más de espacio no nos vayan a cerrar con estos y además así me da tiempo a curarme un poquito es que cuando da tres golpes ya la estamina se me va a la puta mierda yo también sé dar tres golpes cabrón yo también no habéis soltado una mierda eh ninguno aguanto dos golpes pero un tercero la estamina me la deja por los suelos a ver que tenemos por aquí bueno por aquí seguimos para adelante aquí no habrá ningún muro ilusorio ni nada por cierto en Dark Souls 2 creo que hay muros ilusorios en los que no hay que golpear sino dar al botón de interactuar vale aquí tenemos ascensor que nos vamos a subir quiero recordar que esta zona nos lleva directamente o sea no hay un boss al final de esta zona lo que hay es la zona esta del barco que es como una zona bastante oscura que al final creo que hay un barco que tienes que ir por como plataformas de madera y bueno quiero recordar algo así además estaba Lucatiel de Mirra me parece recordar ¿lo vais a dejar salir o qué? creo que estaba Lucatiel de Mirra también al principio de esa zona que le puedes invocar no invocar no no sé si le puedes invocar al final no estoy muy seguro no recuerdo vale cuidado aquí esta zona está un poco más oscura vale por aquí no hay nada saldrá algún otro caballerete por aquí porque esta zona está llena de estos caballeros aquí seguro que hay uno que nos quiere emboscar ahí está vamos a por él en principio son fáciles aunque alguna vez se revuelven los cabrones vamos a esperar que haga su ataque y hacemos nosotros el nuestro bien bueno antes de meterme por ahí que supongo que será el camino creo que aquí debe estar lo que yo andaba buscando oh un agujero ahí pues no yo pensaba que era aquí sinceramente pensaba que era aquí vale esto vale si es este agujero creo que nos lleva directamente a la zona que os he comentado si efectivamente luego vendremos para acá por lo menos para tocar la antorcha así ya tener esa zona vinculada digamos y poder ir directamente sin tener que volver a hacer todo esto que bueno no es que sea difícil pero tampoco nos da una cantidad de almas como para farmear la zona a ver cuidado que aquí puede haber un caballero y y mejor llegar directamente desde la antorcha a ver si está aquí lo que estoy buscando a ver si tenemos suerte uh unas puertas que no vamos a tirar cuidado porque aquí las durabilidades de las armas son muy escasas y nos podemos cargar la espada por hacer el tonto y aquí sí aquí sí que está lo que yo quiero que es lo que tenemos aquí la armadura de caballero gente una armadura que más adelante nos va a venir muy bien cuando podamos llevarla porque ahora pesa bastante aunque ya teníamos la armadura de 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 drangley como se llamaba esa armadura a ver inventario armadura de esta a ver esta de aquí de drangleic esa la tenemos y creo que es mejor que la de caballero pero bueno también quiero tenerla la de caballero porque no sé puede que pese menos y no la podamos poner antes y en ese caso pues bueno es mientras la podemos llevar a lo mejor podemos llevar algo podemos llevar el yelmo he tenido que cambiarme el yelmo porque al ponerme este escudo ya llevo demasiado peso bueno aquí encontramos de nuevo a lucatiel de mirra vamos a sentarnos en la hoguera y vamos a hablar con él en principio podríamos llegar aquí sin haber hablado antes con él como hemos hablado con él no sé qué nos dirá ahora bueno el lugar que estoy aquí la luna me ha dicho un lugar en realidad pero no sin tracer qué podría haber causado tanta degradación ah sí no te he agradecido esto es para ti nos da algo por haberle escuchado en el otro nos da una efigie humana creo que si si te lo encuentras por primera vez aquí creo que no te da nada nuestra tierra de mirra está cerrado solo hay un camino en mirra mi familia tenía pequeña fortuna y aprendió con dos cosas yo nací para wieldar una hermana la vida era difícil pero nunca le daba una segunda la ley tenía suerte en la batalla y luego y luego y luego vine aquí ¿hieres oído de los muertos? un muerto se despegó a su humanidad finalmente se vuelve y un hólo nunca puede ser humano de nuevo uno puede despegar este malo solo asumiendo por supuesto que solo se puede despegar despegar despegada no me he olvidado no me he olvidado de la historia de los muertos de los huecos y que vino aquí no me he olvidado no me he olvidado y ya está y ya está y bueno pues esta zona ya está hecha así que ahora lo que vamos a hacer es ir hacia el otro boss del otro lado a ver si llegamos más o menos enteros vamos allá gente bueno estoy haciendo una pequeña room porque los he enfadado un poco y he tenido que gastar un frazo de estos y bueno ¿qué le vamos a hacer? voy a entrar directamente así y a ver si con esto es suficiente gente vamos a ver no parecía tampoco muy difícil este pero en Dark Souls todo es susceptible de irse a la mierda este tío igual os suena un poco a lo mejor de Dark Souls 1 joder coño que pesado eres igual os recuerda os lo recordáis haberle visto con otro tipo con un martillo no recuerdo su nombre pero el del martillo era Smaug eso sí pero este no sé si era Austin Austin creo no me gusta estar aquí con tanto escombro ya os digo que este bueno en principio parece fácil también y es ya ves que es la misma técnica que el otro no tiene más esta me la he comido ha entrado en una segunda fase está claro pues mientras tú te lo piensas yo te voy a dar un poco de esto y un poco de aquello vale pues ya veis que tanto este como el del otro lado son realmente bosses muy fáciles podríamos decir que son casi molinetes de Dark Souls 2 porque es que no me han hecho no me ha temblar ni el pulso que yo normalmente cada vez que me enfrento a un boss en Dark Souls me pongo de los nervios gente y con esto ya habéis visto no ha habido más es que entre los dos no me han quitado ni la mitad de la vida entre lo que me han dado los dos me han quitado más los caballeros esos de fuera que los dos bosses y bueno vamos a hablar con este tío que en teoría debería decirnos algo porque creo que si has ayudado a alguien en el cooperativo creo que si que te hace caso si no no te hace ni puto caso y yo he ayudado a uno ayudé con el perseguidor vamos a ver si lo tiene en cuenta transición si parece que sí nos ofrece unirnos a la orden y son libre de plantar tus roots y seas orgulloso yo Targray do proclam de este día rejue y basque en tu ¿Abandonar tu juramento y un ulti a los centinelas azules? Pues no lo sé, sinceramente, ¿qué hacer? Venga, voy a decir que sí, que el tío se ha tirado el pisto Pues se va a cabrar conmigo el de Majula Has hecho un juramento, vale No eres un caballero azul Ahora somos un caballero azul Un knight of the blue ¿Y qué ves aquí, tío? ¿Qué miras? Un knight, toma esto Oh, y me da algo, perfecto Sello del guardián Vale, este pues será para que nos invoquen, me imagino, este anillo o algo así O para que nos ayuden o alguna cosa Escucha por sus lloros de ayuda Este es el trabajo orgulloso que les voy a dar Vale, sí, porque en Dark Souls 3, por ejemplo, los juramentos no es un anillo Creo que es una movida que te pones aparte de los anillos Vamos a ver qué le podemos comprar a este tío Bueno, tenemos aquí un arma que escala en fuerza Con C en fuerza Yo creo que es peor que nuestro garrote Pero bueno, estoy con la espada de Heide Creo que voy a pasar del garrote Aunque creo que he hecho mal Porque el garrote escala en A, creo, con fuerza Que es mucho Tal y más monarcal Vale Cura el veneno y restablece los PS Uy, pues esto nos puede interesar, eh Tenemos uno que hemos conseguido Pero bueno, este tiene tres y puede ser interesante Urna de agua bendita Por fijaros, no muertos Si piedra de rayo imbuye en electricidad un arma Esta, fijaos, lo que pasa son siete mil Me parece mucho para imbuir en electricidad Pero igual más adelante con bosses más duros nos hace falta Y aquí tenemos un par de milagros Que piden 17 y 20 de fe Que no lo vamos a usar Así que, nada Bueno, de momento no le vamos a comprar nada a este tío Vamos a hablar más Aprender gesto, ya lo que podemos Gesto de duelo Vamos a hacer Bueno, yo creo que ya está bien Vamos a ver que hay por aquí No creo que sea un cofre trampa Estando este tío aquí Un orbe del ojo mierda este Porque me da igual Y aquí que tenemos Máscara de hierro de caballero de Heide Y escudo de torre Vale, pues vamos a ver esos dos ítems A ver que nos aportan La máscara de hierro Supongo que será esta Sí Pesa Bastante más que lo que llevamos nosotros Nos pondríamos ya en 71 Con lo cual nos rodamos Creo que para rodar bien Hay que estar por debajo del 70% Entonces con esto, fijaros No Con este estamos por los pelos Si subo ahora el vigor Que lo voy a subir Igual ya podemos llevar este otra vez Este yermo Con este creo que podríamos ir No sé por qué El yermo de caballero me lo puedo poner Me lo voy a poner de hecho Vale Y a ver ¿Qué más hemos visto? El escudo El escudo Este, ¿no? Escudo de torre Madre mía Esto tiene que pesar una puta barbaridad Fijaos, se me ponen 80,6 Vale Está muy guay Porque protege 100% daño físico Perdemos un poquito De protección De magia Y electricidad Pero bueno Está bien Pero vamos De momento me conformo Con este que llevo Que está bastante chulo Así que bueno Pues yo voy a volver a la hoguera Voy a subir de nivel Y ahora Veremos Por donde hay que seguir Nuestra aventura Porque me imagino Que será por allí Pero Ya os digo Vamos a Hacer primero Lo que hay que hacer Aunque primero Igual podría mirar Si hay una hoguera aquí Antes de irme a tomar por culo A la hoguera Que es lo que iba a hacer Pues a lo mejor Tengo una aquí Normalmente detrás de un boss Siempre hay una hoguera Detrás de un gran boss Siempre hay una gran hoguera Aquí está gente Pues Ahora Mismo Volvemos Bueno he subido El vigor He subido un poco La fuerza La vitalidad Y como veis Ya puedo llevar La parte de la armadura Del caballero La de La de arriba Puedo llevar el yelmo también Y Dentro de poco Podremos llevar La parte Los guantes Y la parte de abajo Y aquí vamos a dejar Este vídeo gente Que creo que está bien Hemos hecho dos bosses Aunque dos bosses Sencillitos Pero dos bosses Al fin y al cabo Y Nada más Continuamos en el siguiente capítulo Con nuestra aventura En The Assault 2 Hasta luego